Cuando terminé Últimos Cartuchos, yo estaba con mucha necesidad de ponerme a hacer ficción, escribir o dirigir alguna serie, ponerme a actuar, y ya habíamos empezado a escribir División Paranormal con Santi Korovski, y no me imaginaba volviendo a hacer un programa diario, ni ninguna cosa de tanta exigencia de todos los días estar al aire, que es bastante desgastante, aunque no parece, es un ejercicio bastante desgastante, y la pandemia y Últimos Cartuchos me habían agotado un poco. Nos desgastaron muchas cosas. Una fue la pandemia, otra fueron nuestras personalidades, que así como generaban cosas espectaculares, también generaban roces y tensiones, como en cualquier grupo de amigos o de trabajo o de lo que sea, siempre supimos que no queríamos que sea algo de larga duración. O sea, a mí, por ejemplo, en su momento me hubiese gustado un año más porque el año de pandemia me pareció muy bueno a nivel compañía y a nivel contenido, pero inferior a nivel artístico y a nivel dinámico. Me quedé con la duda de cómo hubiese sido un año más en estudio, a todo culo y demás. Nosotros creo que logramos no solo popularizar el programa, sino popularizar el formato, y creo que muchos de los streamings de gente joven que hay tienen relación con la existencia de Últimos Cartuchos. O por lo menos eso es lo que me dicen a mí, no sé, para chugarme las medias o porque es sincero.